La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especial contra las Organizaciones Criminales, logró la judicialización del Ibismel Hinojosa Ruiz, alias Argento, señalado cabecilla de la estructura conocida como Héroes de la Cordillera, que tendría nexos con el Clan del Golfo. Esta persona sería la encargada de auspiciar actividades ilícitas y coordinar el tráfico de cloridato de cocaína en Policarpa, El Rosario, Cumbitara y otros municipios de Nariño. Alias Argento fue capturado en un puesto de control de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en Boscocia, Cesar, lugar de donde es Uriundo. En su contra había una notificación azul de ubicación emitida por la Interpol. La Fiscalía imputó a Hinojosa Ruiz los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación de tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones y fabricación, tráfico y porte de armas, munición de uso restringido de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.